Luego de cuatro días espléndidos y con la participación de más de 400 expositores, cerró una nueva edición de la Feria Forestal Argentina. Este año su realización coincidió con un momento económico complejo, pero no obstante el sector, redobló la apuesta y exhibió tecnología de punta, propuestas innovadoras para agregar valor como una variada mesa con platos elaborados en base a productos regionales, en una muestra en la que se dio el llamar Demisiones a su Mesa, Sabores de la Selva. Busca potenciar Ferias Francas con la participación de autoridades municipales, provinciales y nacionales, representantes de la Feria Francas y concejales de Posadas, se realizó la jornada de sensibilización para el abordaje de los diferentes aspectos legales que regulan la actividad de la Feria Franca en la ciudad de Posadas y en el ámbito provincial. A su vez se abordaron aspectos sobre la producción de productos primarios, la ley provincial de alimentos artesanales y la certificación de origen en la producción en cada uno de los municipios de procedencia de los productores. Producción Hortícola, un curso de especialización en estructuras y manejo climáticos en sistemas productivos hortícolas, organizado por la Mesa Hortícola de Emisiones, se desarrolló el jueves de la semana pasada en la biofábrica Emisiones, donde participaron más de 50 técnicos de la provincia. Algunos de los temas invernaderos, estructura, materiales, cobertura, función, características de un buen material de cobertura y construido, antigoteo y antivirus, también sobre tipos de túnel, capilla dos aguas y capilla dos aguas con ventilación cenital. Cadenas agroalimentarias, con la finalidad de analizar y determinar cuáles son las cadenas agroalimentarias y forestales prioritarias para la articulación del trabajo en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, Según lo acordado en el Consejo Federal Agropecuario, la provincia comenzó a trabajar, entre otras cosas, en la selección de las cadenas que considere prioritarias, vías de acción que pudieran identificarse a fin de diseñar las propuestas de solución con una visión uniforme e integral. Fiesta de la Yerba Este miércoles arranca la 38ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. El viernes se desarrollará la Jornada Tecnológica Espacio Tradicional en este evento que convoca a quienes forman parte de la producción yerbatera, tanto de nuestro país como de Brasil y Paraguay. La jornada organizada por la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Apóstoles, junto con el INIM, tendrá lugar en el Club Unión de Apóstoles, ubicado en calle Rivadavia 755, desde las 15 hasta las 18. Sistema Silvopastoriles La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones llevará a cabo un curso de actualización en sistemas silvopastoriles en bosques implantados. La convocatoria es del viernes 14 de octubre al sábado 12 de noviembre del corriente año. La capacitación estará dirigida a ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y profesionales del sector. La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones